Other beats on the track Tampoco soy inocente En veces hablo En veces hablo con la muerte No soy un santo Pero tampoco soy inocente En veces hablo En veces hablo con la muerte Uno, dos, tres Es el arcángel Miguel Escuchen muy bien No entenderán de qué les hablo Amor y odio Me he vuelto fuerte como ven Porque fui yo quien le dio una putiza al diablo He caído al abismo Y no volveré a caer No soy libre de pecado Solo me mudé de piel Existe la maldad y están los discípulos De ejemplo Uno vendería y otro negaría a su maestro Y yo no niego que he sido bien canijo Pero estaba en mi destino Se dijo y se predijo Yo soy de los que se muere por hermano Y por los hijos Y si es así Pues que me claven en un crucifijo También creí que una virgen Me llamaría El nacimiento de nuestro amor Nos uniría Se veía sospechosa Dije son cosas mías Pero fue una decepción Que por otro me cambiaría Te miro a los ojos Para conocer tu alma Tengo el corazón frío Que no lo daña una llama Soy vengativo Te buscaré mientras esté vivo Y como BuzzRide te aplico La mirada del castigo Escuchas mis palabras Si al chile te congelas Ese efecto medusa Porque te convierte en piedra Entendiste esta Estoy preparado Para la crisis Un himno de guerra Con la trompeta La apocalipsis Mentiras Como un policía Que a un joven encontró Una bacha Pero le pusieron Un pinche kilo Como un padre Que la iglesia Mucha fe vendió Y lo alaban A un sabiendo Que es un pedófilo No malcries a tu hijo Regañalo Se hace mueca Asustará Llorando Por llevar Una vida chueca Y observando la maldad Y por eso Perdí una tuerca Preferí aprender Y no tener Cabeza hueca Recuerda tener dinero Y amigos se verán Hay altas y bajas Haciendas bajas Siempre se irán Solo quieren de mi ayuda Y su ayuda nunca dan Gracias yo no pido ayuda Solo consigo mi pan Recuerda tener dinero Y amigos se verán Hay altas y bajas Y las bajas Siempre se irán Solo quieren de mi ayuda Y su ayuda nunca dan Gracias yo no pido ayuda Solo consigo mi pan No soy un santo Pero tampoco soy inocente En veces hablo En veces hablo con la muerte No soy un santo Pero tampoco soy inocente En veces hablo con la muerte 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 En veces hablo con la muerte